Buenas tardes mi gente, anunciaron la pelea de Verdejo versus Terry Flanagan, supuestamente es el 16 de septiembre de este año. Yo como ustedes saben ya tengo el mío a Verdejo porque obviamente voy a coger el mío, pero Verdejo últimamente en las últimas peleas que ha tenido no ha lucido muy bien. Ha ganado, que es lo importante que ha ganado, por eso es que está peleando ahora mismo por el campeonato contra Terry Flanagan, supuestamente va a ser en Londres la pelea, yo tengo Verdejo, dime quién tú tienes, vamos a esperar que gane, Dios quiera, dime quién tú tienes y qué opinan sobre la pelea.